La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha cambiado la forma de notificar los datos de COVID, haciéndolo ahora cada tres días. Así, se han confirmado 1.812 de martes a jueves en Castilla-La Mancha, de ellos 179 en la provincia de Guadalajara en estas últimas 72 horas. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara están en 20 pacientes en planta y en la UCI se mantienen cuatro pacientes necesitados de respirador por COVID-19. En estas últimas 72 horas no hay que lamentar fallecimientos por COVID-19 en Guadalajara, del total de ocho en Castilla-La Mancha, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara se mantenga a los 720 desde que comenzó la pandemia. Los centros sociosanitarios de Guadalajara con casos confirmados por COVID-19 están en siete. La incidencia acumulada a siete días en Guadalajara es de 219 casos por 100.000 habitantes.